De algo estoy seguro De que tu volverás Así lo creo Así lo creo Sé que tu volverás De algo estoy seguro Que pronto llegarás Aquí la espero Aquí la espero Sé que tu volverás Pero muchos han perdido la esperanza Más contigo yo la tendré Pero muchos han perdido la esperanza Más contigo yo la tendré Pero muchos La han perdido Más contigo yo la tendré Pero muchos han perdido la esperanza Más contigo yo la tendré Pero muchos han perdido la esperanza Más contigo yo la tendré Más contigo yo la esperanza Más contigo yo la esperanza Más contigo yo la tendré Más contigo yo la tendré Pero muchos han perdido la esperanza Más contigo yo la tendré Más contigo yo la tendré Más contigo yo la tendré Más contigo yo la esperanza Más contigo yo la esperanza Más contigo yo la tendré 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 Gracias.